Tawa Technology Tawa Technology es la segunda marca mundial a nivel de seguridad electrónica. Hace 10 años abrimos la puerta en Colombia y en Colombia trabajamos muy estrechamente con el sector de seguridad y queríamos trabajar para crear una sociedad más segura y una vida más inteligente. ¿Qué es la tecnología de cámara térmica? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!